Si estás buscando una agencia de talento como yo, aquí están algunas sugerencias para que envíes tu fotografía o headshot 8x10 junto con tu currículo o résumé. Ahora casi todas las agencias piden un demo reel de tu trabajo. ¿Qué es un demo reel? Un demo reel es un video de tus trabajos, ya sea en cine o comerciales. Regularmente, los demos reels son entre un minuto o dos minutos. No pueden ser muy largos porque los agentes o directores de castings no tienen tiempo de ver un video larguísimo. Entre menos minutos es el video mejor. Finalmente, hoy en día también piden un slay shot. ¿Qué es un slay shot? Es un video de 7 segundos donde dices tu nombre solamente. Por ejemplo, Hi, I'm Celio Mancillas. O en español. Hola, me llamo Celio Mancillas. Es todo. Debe de durar 7 segundos o menos. Mi slay shot dura solamente 6 segundos. Aquí tengo varios videos donde hablo de este tema de slay shot. Lo pueden buscar aquí en este canal. Yo tengo una agencia de talento que se llama The Clats Agency Incorporated en la ciudad de Dallas, Texas. Pero no he ido a audiciones porque estoy aquí en Los Ángeles. Es por eso que quiero que una agencia de talento me represente aquí porque hay más oportunidades que en Texas. Los trabajos allá son muy limitados. Casi no hay muchos proyectos o al menos que tengas una carrera sólida como actor o actriz. Ahí sí tienes más oportunidades de audicionar para cine, comerciales y hasta obras de teatro. Espero que te ayude esta información para buscar aquí una agencia de talento. Una nota final. Recuerda de averiguar sobre las agencias de talento antes de enviar tu información, ya que muchos se hacen pasar por agentes de talento. No caigas en scam o fraude. Te lo digo por experiencia porque fui víctima de scam o fraude en Texas. Esto sucedió cuando iba empezando y no tenía asesoramiento de nadie. Y por eso me ocurrió. Las agencias de talentos deben de estar afiliadas con SAG-AFTRA y deben de estar en su lista de agencias de talento legítimo en su página de internet. Gracias a la tecnología de ahora, puedes buscarlo en Google o tal vez en Wikipedia.org. Estas son algunas listas de las agencias de talento donde yo he enviado mi información como actor aquí en Los Ángeles, California. Solo diré los nombres, porque muchas agencias cambian de dirección o simplemente ya no están como agencias de talento. Por eso, ve a SAG-AFTRA.org para ver las direcciones o sus propias páginas de internet de cómo enviar toda tu información. ¡Suerte en todo! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.